Hey yo, Pablo Díez, Giovanni López, Guatemala Aquí voy con este sueño que hace tiempo yo empecé Mira que soy el mismo nena, yo no cambié La gente que anda conmigo, esa gente es real No me llevo con los falsos porque no sirven para na' Y aquí sigo trabajando por lo mío Siempre firme baby, no me daré por vencido El camino no es fácil, pero a mis objetivos Les estoy poniendo fecha y los veré cumplidos Porque sigo siendo el mismo Trabajo desde siempre por lo mío Nadie se meterá en mi camino Porque lo tengo claro y este sueño voy a cumplirlo Porque sigo siendo el mismo Trabajo desde siempre por lo mío Nadie se meterá en mi camino Porque lo tengo claro y este sueño voy a cumplirlo Que diga lo que quieran de mí, yo soy un chico soñador Sabe que estoy aquí por un futuro mejor Nadie me va a decir que yo no puedo alcanzarlo Porque sé que con fe todo puedo lograrlo Y vámonos, vámonos, vámonos que esto depende de nosotros Sé que mi Dios ya nos bendijo a todos No tengo temor porque Él no me deja solo Y vámonos, 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 vámonos que esto depende de nosotros Sé que mi Dios ya nos bendijo a todos No tengo temor porque Él no me deja solo Camino feliz porque Él no me deja solo Camino feliz porque Él me libra de todo Porque sigo siendo el mismo Trabajo desde siempre por lo mío Nadie se meterá en mi camino Porque lo tengo claro y este sueño voy a cumplirlo Desde Guatemala representando Yo soy la nueva era pa' que se vayan enterando Un chico tranquilo, humilde y trabajador Leal con los míos, así es que soy yo Cometa bien clara, más clara que el agua Nadie podrá pararme aunque me tiren la mala Me olvido mi gente de mi patria amada Sus zonas de marimba y a sus bellas muchachas Siempre en mi corazón los voy a llevar Hasta el último suspiro, hasta la eternidad Porque sigo siendo el mismo Trabajo desde siempre por lo mío Nadie se meterá en mi camino Porque lo tengo claro y este sueño voy a cumplirlo Porque sigo siendo el mismo Trabajo desde siempre por lo mío Nadie se meterá en mi camino Porque lo tengo claro y este sueño voy a cumplirlo Yo sé que lo merezco, yo trabajo por esto Mi lucha es constante pero basta mi esfuerzo Este proceso nadie va a detenerlo Yo trabajo muy duro y mi Dios hace el resto Que lo tengo claro y este sueño voy a cumplirlo Que lo tengo yo Me siguen Gracias.